de un puertorriqueño y su lucha por conseguir un pasaporte de Estados Unidos. Zulia Ramírez nos cuenta cómo logramos ayudarle. Efectivamente, este es el caso de Wilfredo Rodríguez Quiles. Él nos llamó porque llevaba casi un año esperando por su pasaporte estadounidense después de haberlo solicitado a la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. La primera vez que hablé con Wilfredo fue en mayo del año pasado y esto era lo que nos decía. Estoy llamándolo debido a que hice la aplicación por primera vez para el pasaporte americano y lo hice en mayo 13 de 2022 y todavía es la hora que ya va para el año. Yo recibo pasaporte y me paso llamándolos a ellos y lo que me indican es que ellos no me pueden dar la información que tengo que esperar. Fíjese que nosotros contactamos al Departamento de Estado. Nos indicaron que no podían compartir ninguna información sobre su caso, pero se comunicarían directamente con Wilfredo. Sin embargo, las semanas pasaron y Wilfredo no recibía esa llamada. Entonces, decidimos comunicarnos con la oficina del senador Dick Durbin para que pudieran intervenir. Fue semanas después que Wilfredo recibió finalmente la llamada del Departamento de Estado. Wilfredo nos contó que al parecer todo se había tratado de un robo de identidad que él desconocía. Seis meses después de nuestra intervención y una cita en persona, Wilfredo finalmente recibió su pasaporte estadounidense. El Departamento de Estado, por su parte, pues nos indicó que debido a consideraciones de privacidad, pues no podían comentar en casos individuales. También informaron que la libreta de pasaporte y la tarjeta de pasaporte de Estados Unidos son documentos altamente seguros con numerosas características de seguridad diseñadas para prevenir la falsificación con éxito. Si una persona tiene conocimiento de un fraude relacionado con un pasaporte estadounidense o es víctima de un fraude de pasaportes, debe ponerse en contacto con nosotros inmediatamente en passportvisafraud.state.gov. Y recuerde que si usted cree que su información personal fue expuesta de alguna manera u otra, una de las cosas que puede hacer es revisar su reporte crediticio constantemente en annualcreditreport.com. Y también le quiero recordar que si usted tiene un caso que le gustaría compartir con nosotros, nos puede llamar al 312-836-1444 o nos puede escribir en telemundochicago.com, diagonal responde, diagonal quejas.